Hoy ofrecemos cinco cuentos cortos de Anton Chekhov. 1. La hija de Albion. 2. El tabernero compasivo. 3. Preve anatomía humana. 4. Protección. Y en último lugar, el certificado. Y ahora damos comienzo al primero de los cuentos. Espero que te gusten. La hija de Albion. Un cuento de Anton Chekhov. Una magnífica caleza con llantas de caucho. Asiento de terciopelo y un grueso cochero en el pescante, se detuvo ante la casa del hacendado Gryabov. 4. Feodor, mariscal de la nobleza del distrito, se apeó de un salto. En el vestíbulo le recibió un soñoliento lacayo. 5. ¿Está el señor en casa? 6. Preguntó el mariscal. 7. No, excelencia. 7. La señora y los niños se han ido de visita y el señor está pescando con la gobernanta. 7. Se fueron por la mañana. 8. Ostov, tras reflexionar durante un instante, se dirige a la orilla del río en busca de Gryabov. 9. Lo encuentra un altos vestar de la casa. 10. Nada más verlo desde lo alto de la escarpada ribera, Ostov se ríe a carcajadas. 11. Gryabov, hombre grueso, corpulento, con una cabeza muy grande, está sentado, a la turca sobre la arena, con una caña en la mano. 11. Lleva el sombrero echado hacia atrás. 12. La corbata cuelga a un lado. 13. A su lado hay una inglesita alta y delgada, con ojos saltones de cangrejo, y una gran nariz aguileña, más parecida a un gancho que a una nariz. 14. Viste un traje blanco de muselina, a través del cual se transparentan los hombros amarillentos y descamados. 15. Del cinturón dorado cuelga un reloj de oro. También está pescando. 16. En torno a ellos reina un silencio de muerte. 17. Ninguno de los dos se mueve, como tampoco las aguas sobre las que flotan las veletas. 17. Ánimo, no falta. 18. Pero no hay suerte, dijo Osto riendo. 18. Buenos días, Iván. 19. Ah, ¿eres tú? Preguntó Gryabov sin apartar los ojos del agua. 19. ¿Has venido? 20. Ya lo ves, ¿y tú? ¿Sigues ocupándote de las maderías? 21. ¿Cómo es posible que no te canses de tanta madería? 21. ¿Qué diablo? Llevo todo el día pescando desde por la mañana. Hoy no pica ni uno. 21. Ni yo, ni este adefesio hemos cogido nada. Pasan las horas y nada. Es para perder la paciencia. 22. Mándalo todo a paseo. Vámonos a tomar una copa de vodka. 23. Espera, quizá cojamos algo. Por la tarde pican más. 24. Llevo aquí desde por la mañana, amigo. No soy capaz de expresar lo mucho que me he aburrido. 25. Sin duda es el diablo quien me ha hecho aficionarme a la pesca. Sé que es una tontería, pero no me muevo del sitio. 26. Sigo aquí, como un canalla, como un presidario, mirando el agua lo mismo que un imbécil. 27. Debería estar supervisando la siega y estoy pescando. 28. Ayer ofició la misa en Japonevo el arzobispo, pero yo, en lugar de ir, me quedé aquí con este esturión. 28. Con esta diableza. 29. ¿Pero te has vuelto loco? Le preguntó Ostov, mirando de soslayo a la inglesa con aire confuso. 29. Decir esas groserías en presencia de una dama y encima sobre ella. 30. Que se vaya al diablo, da igual. No entiende ni una palabra de ruso. 31. Ya puedes dedicarle un cumplido o insultarla. A ella le da lo mismo. Mira qué nariz tiene. 31. Es para desmayarse. Pasamos días enteros juntos y no cruzamos ni una palabra. Se queda ahí plantada, como un espantapájaros mirando el agua con ojos como platos. 32. La inglesa bostezó, cambió el cebo y volvió a lanzar. 33. No salgo de mi asombro, amigo, continuó Gryabov. 34. La muy idiota lleva viviendo en Rusia diez años y no ha aprendido ni una palabra. 35. Cuando uno de nuestros hidalhuelos fa a su país, aprende a chapurrear en nada de tiempo. 36. Mientras que ellos, el diablo los entiende. Mira qué nariz tiene. Mira qué nariz. 37. Bueno, basta. No está bien. ¿Por qué la has tomado con esta mujer? 37. No es una mujer. Es una señorita. Apuesto que sueña con casarse. 38. Ese adefesio del demonio. Y encima huele a podrido. La odio, hermano. 39. Me saca de mis casillas. Cuando me mira con sus ojos altones tengo la misma sensación que si me hubiera rozado el codo con una barandilla. También le gusta pescar. Mírala, mírala. 39. Pesca como si estuviera oficiando misa. 40. Todo lo mira con desprecio. La muy canalla está convencida de que es un ser humano y hasta quizá piense que es la reina de la creación. ¿Sabes cómo se llama? 41. Wilka. Uf, es impronunciable. La inglesa, al escuchar su nombre, volvió poco a poco la nariz hacia Gryabov y lo miró de arriba abajo con desten. A continuación, posó los ojos en Ostov, al que también cubrió de desprecio. Todo eso lo hizo en silencio, con lentitud y aire de importancia. 41. ¿Has visto? Preguntó Gryabov, riendo sacarcajadas. 42. ¿Ahí queda eso? 43. Ah, ah, defesio. Solo por mis hijos mantengo en casa a este tritón. De no ser por ellos, no la dejaría acercarse ni a diez verstas de mi hacienda. 43. Su nariz parece el pico de un capilán. Y su talle… 44. Esta muñecona me recuerda a un clavo largo. 44. ¿Con qué gusto la hundiría en la tierra? Espera. Parece que pican. 45. Gryabov se abalanzó sobre la caña y tiró. El sedal se tensó. Gryabov volvió a tirar, pero no pudo soltar el azuelo. 45. Se han enganchado, dijo, y frunció el ceño. Seguramente ha quedado prendido en una piedra, maldita sea. 46. El rostro de Gryabov expresaba sufrimiento. Con movimientos destemplados, acompañados de suspiros y blasfemias, se puso a tirar del sedal, pero sus fuerzas no tuvieron resultado. Se puso pálido. 47. Vaya desgracia. Hay que meterse en el agua. 48. Déjalo ya. Imposible. Por la tarde es cuando mejor pican. 49. Menuda tarea. Que Dios me perdone. Hay que meterse en el agua. No hay más remedio. 49. Y si supieras qué pocas ganas tengo de desnudarme. Es necesario que la inglesa desaparezca de aquí. Me resulta embarazoso desnudarme delante de ella. 49. A pesar de todo, es una dama. Gryabov se quitó el sombrero y la corbata. 49. Mis... eh, exclamó dirigiéndose a la inglesa. Mis... tefis... 49. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo voy a decírselo para que lo entienda? Escucha. 50. Vete allí, vete allí, allí, allí. ¿Me oyes? Vete, vete. 50. Mr. Faiz respondió con una mirada de desprecio y un ruido nasal. 50. ¿Qué? ¿No entiendes? ¿Te están diciendo que desaparezcas? 51. Tengo que desnudarme, muñeca. Del diablo, márchate de aquí, márchate. Gryabov cogió a la inglesa por la manga. Le señaló unos arbustos e hizo ademán de sentarse. Con esos gestos trataba de decirle que se fuerais y ocultara en ese lugar. 51. La inglesa, moviendo enérgicamente las cejas, pronunció con apresuramiento una larga retaíla en inglés. Los asentados se echaron a reír. 52. Es la primera vez en mi vida que oigo su voz. Y qué vocecita, por cierto. No se entera. ¿Qué hacer? 53. Déjalo. Vamos a tomar un vaso de vodka. 54. Imposible. ¿Están a punto de picar? 54. Ya cae la tarde. Bueno, ¿qué puedo hacer? Menudo asunto. Tendré que desnudarme delante de ella. Gryabov se quitó la chaqueta y el chaleco y se sentó en la arena para desnudarse las botas. 55. Escucha, Iván, dijo el mariscal de la nobleza, tapándose la boca con la mano para ocultar la risa. 55. Esto ya es una burla, amigo mío, un escarnio. La culpa es suya por no entender nada. 55. Que le sirva de lección a los extranjeros. 55. Gryabov se quitó las botas y los pantalones. Se despojó de la ropa interior y se quedó como Dios lo trajo al mundo. 55. Rojo por la risa y la vergüenza, Ostov se cogía el vientre con las manos. La inglesa levantó las cejas y parpadeó. Una sonrisa despectiva y altiva cruzó su rostro amarillento. 56. Hay que dejar que el cuerpo se enfríe, dijo Gryabov, dándose unas palmadas en las caderas. 57. Dime, Fyodor, ¿por qué todos los veranos me sale alguna erupción en el pecho? 57. Métete de una vez en el agua o cúbrete con algo. ¡Animal! 58. Ni siquiera se ha turbado la muy canalla, exclamó Gryabov, entrando en el agua y santinguándose. 58. ¡Qué fría! Mira cómo mueve las cejas. No se va. Está por encima de la masa. 59. No nos considera personas. Cuando el agua le llegó por las rodillas, 59. Estiró su enorme cuerpo, guiñó un ojo y dijo. 59. Que se entere, hermano, de que no está en Inglaterra. 60. Mistfice cambió el cebo con la mayor sangre fría, bostezó y lanzó el sedal. 61. Ostov se dio la vuelta, Gryabov, desenganchó el anzuelo, se zambulló y salió del agua resoplando. 61. Al cabo de dos minutos estaba de nuevo sentado en la arena, pendiente de su caña. 62. El tabernero compasivo. 63. Tráeme un bocadillo frío y decaminó un poco de vodka. 63. Epitafio. Aquí me tienen ustedes, triste y meditabundo. 64. En otros tiempos tenía yo en mi hacienda gallinas, gansos y pavos, aves todo lo estúpidas que se quiera, pero sabrosas si las hay. En mi granja crecían y se multiplicaban. 64. ¡Ay! ¡Caballos, caballos míos! 65. Los molinos no estaban nunca inactivos. Las minas daban carbón. Las aldeanas recolectaban las vallas. Fanegas y fanegas de tierra cubiertas de flora y de fauna. Si quieres, come, y si no, dedícate a la zoología. Podía uno ir en primera fila de butacas, jugar a las cartas, brasonar de amantes. Ahora es todo muy distinto. 65. Hace un año, el día de San Elías, estaba yo sentado y aburrido en la terraza, con la tetera llena de té. De arruglo el paquete, el alma revuelta y una gana espantosa de llorar. 65. Tan apenado me encontraba que ni me percate de cómo se me acercó el tabernero. 65. Éfir, antiguo siervo mío que se detuvo, respetuosamente al lado de la mesa. 66. Señor, convendría que mandase usted pintar el tejado, dijo poniendo ante mí una botella de vodka. Es de chapa y se esmoece si no se pinta, y ya se sabe lo que es el moho. Terminará teniendo cojeros. ¿Con qué dinero quieres que lo pinte? Respondí. Bien sabes que... Pídamelo, mire que si no lo hace acabará agujereándose la chapa y... Otra cosa que debería ordenar es poner un guarda en el huerto. Le están robando los árboles. Ay, también para eso hace falta dinero. Yo se lo presto. Ya me lo devolverá. Al fin y al cabo no es la primera vez. Me dejó 500 rublos. Se llevó un pagaré y se marchó. Cuando quedé solo apoyé la cabeza en los puños y me entregué una meditación acerca del pueblo y de sus cualidades. Hasta tuve intención de mandar un artículo a Rus. No cesas de hacerme favores magnánimos. ¿Por qué? Porque antes le azoté. ¡Qué ausencia de rencor! ¡Aprendes extranjeros! Una semana después se quemó un cobertizo en mi patio. El primero en acudir fue Tustikov. No solo salvó lo que pudo, sino que trajo unas lonas para cubrir mi casa si era necesario. Rojo y mojado temblaba como si se tratase de sus propios bienes. Habrá que construir otro cobertizo, me dijo, después del incendio. Ya le enviaré un poco de madera. Debería usted ordenar que limpiase el estanque. Ayer estuvieron pescando y se rompieron las redes con tantas algas. La limpieza valdrá 300 rublos. Tómelos. Al fin y al cabo no es la primera vez. Etcétera, etcétera. Limpiaron el estanque, pintaron el tejado, arreglaron las cuadras y todo ello con el dinero de Tutsikov. La semana pasada se presenta este en mi casa. Se detiene a la puerta y tose respetuosamente en el puño. Está la hacienda que no se la conoce, como para que vive en ella un conde o un príncipe. Los estanques limpios, la siembra de otoño terminada, caballos nuevos y todo gracias a ti. Le contesté, a punto de llorar, enternecido. Me levanté y di al Muzic un abrazo de lo más efusivo. Dios mediante, las cosas se arreglarán y te devolveré lo que me has prestado. Te lo devolveré con creces. Déjame que te abrace otra vez. Todo está ya reparado y compuesto gracias a Dios. No queda más que echarte aquí al raposo. ¿A qué raposo? Pues ya se sabe a cuál. Y después de un esconde usted las botellas, no vaya a creer el juez que lo único que hace en mi hacienda es emborracharse. ¿Quiere usted que le alquile una habitación en el pueblo? ¿O piensa marcharse a la ciudad? Aquí me tienen ustedes. Medita a punto. Fin A un seminarista le preguntaron en el examen, ¿qué es el hombre? Él respondió, un animal. Y tras pensar un poco agregó, ¿pero un animal racional? Los instruidos examinadores convinieron solo con la segunda mitad de la respuesta. Y por la primera le pusieron una unidad. El hombre anatómicamente lo componen. El esqueleto o, como dicen los enfermeros y las damas de clase, el sequileto. Tiene el aspecto de la muerte. Cubierto por una sábana asusta de muerte y sin sabana, no de muerte. La cabeza la tiene cada uno, pero no cada uno la necesita. En opinión de unos, ha sido dada para pensar, en opinión de otros, para llevar el sombrero. La segunda opinión no es tan arriesgada. A veces contiene en sí sustancia cerebral. Un inspector vigilante presente una vez en la optosia de un fallecido prematuro vio el cerebro. ¿Eso qué es? Le preguntó al doctor. Eso es con lo que piensan, respondió el doctor. El inspector sonrió con desprecio. La cara, el espejo del alma, pero no sólo en los abogados. Tiene multitud de sinónimos, jeta, fisionomía, entre el clero, fisognomía y cara. Faz, fisogeta, morrura, catadura, hocico, mueca y demás. La frente, su función, golpear el suelo ante la obtención de los bienes y pegarse con la pared ante la no obtención de sus bienes. A menudo da reacción con el cobre. ¿Dos ojos? Son las cabezas de los jefes de policía. Observan y se dan por enterados. El ciego parece una ciudad de la que salió la jefatura. En los días de tristeza lloran. En los tiempos actuales sin tristeza lloran sólo de ternura. La nariz ha sido dada para la coriza y el olfato. En la política no se inmiscuye. De vez en cuando participa en el aumento de las acisas de tabaco en aras de lo que pueda contarse entre los órganos útiles. Suele ser roja, pero no de libre pensamiento. Así suponen, por lo menos, los hombres versados. La lengua, según Cicerón, hostis hominun et amicus diaboli feminarunque. Desde que las denuncias empezaron a escribirse en papel, se quedó fuera de plantilla. En las mujeres y las serpientes sirve como órgano de agradable pasatiempo. La mejor lengua, la hervida. La nuca le hace falta sólo a los mucics en caso de acumulación de retrasos. Un órgano para las manos separadas tentador en extremo. Las orejas aman las rendijas de las puertas, las ventanas abiertas, la hierba alta y los cercados delgados. Las manos escriben folletines, tocan el violín, pescan, agarran, llevan, plantan, golpean. En los pequeños sirven de medio de alimentación. En aquellos que son más grandes, para diferenciar el lado derecho del izquierdo. El corazón, recipientes de los sentimientos patrióticos y muchos otros. En las mujeres, posada. Los ventrículos están ocupados por los militares. Las aurículas por los paisanos. El ápice por el esposo. Tiene aspecto de as de corazones. El talle. Talón de Aquiles de las lectoras del mundo de la moda. Las modelos, las costureras y los alfereces de idealistas. Lugar femenino preferido de los novios jóvenes y los vendedores de corsés. Segundo punto de ofensiva en el ataque amoroso. El primero se considera el peso. La pancita. Órgano no congénito sino adquirido con trabajo. Empieza a crecer desde el rango de consejero provincial. Un consejero civil sin pancita no es un verdadero consejero civil. Un retruécano en los rangos por debajo del consejero provincial y el segundo punto de ofensiva. El segundo punto de ofensiva. El segundo punto de ofensiva se llama panza. Entre los mercaderes entraña, entre las mercaderas vientre subcostal. Órgano no investigado por la ciencia. En opinión de los porteros, se encuentra debajo del pecho. En opinión de los sargentos, encima del estómago. Las piernas crecen desde ese lugar en aras del cual la naturaleza inventó el abedul. De gran uso entre los carteros, deudores, reporteros y recaderos. Los pies. Lugar de resistencia del alma de esposo caído en falta, del habitante ido de lengua y del militar escapado del campo de batalla. Fin Protección. Cuento de Antón Chehov. Por la avenida Nevsky iba un vejete de cara rugosa con una condecoración al cuello. Le seguía al trote. Un jovenzuelo de corta estatura, gorra con escarapela y nariz lilácea. El anciano parecía sombrío y concentrado. El mozo, inquieto, pestañeaba a menudo con sus minúsculos ojillos, como si fuera a romper en llanto. Ambos se dirigían a casa de Evlampi Stepanovich. Yo no tengo la culpa, tío. Se lamentaba el muchacho, que apenas podía ir al paso del viejo. Me han despedido sin motivo. Driamkovsky bebe mucho más que yo y sin embargo no lo han despedido. Llega borracho a la oficina todos los días y yo solamente de cuando en cuando. Su excelencia ha cometido una injusticia, que no sé cómo calificarla. Calla, cochino. Bueno, pasaré por cochino, aunque yo también tengo mi amor propio. No me ha despedido por borracho, sino por lo del retrato. Le regalaron un álbum con nuestra fotografía. Todos nos retratamos, pero mi foto no está presentable, tío. Me salieron los ojos altones y las manos abiertas. Nunca he tenido una nariz tan larga como la que allí salió. Por eso me dio reparo poner en el álbum mi retrato. A su excelencia le visitan damas que ven las fotos y no quiero quedar mal ante las damas. Aunque feo, tengo una cara atractiva. Pero en aquel retrato parecía enteramente un payaso. Como era de esperar, Evlampi Stepanovich se enfadó porque faltaba mi fotografía pensando que no la habían puesto por orgullo o por libre pensador. Fíjese, libre pensador yo. Yo, que voy a la iglesia, y observo el ayuno y no levanto la nariz con la fatuidad de Damkowski. Interceda, tío. Interceda. Toda la vida rezaré por usted. Antes que estar sin empleo, prefiero morir. El vejete y su acompañante doblaron una esquina, atravesaron otras tres calles y por último tiraron de la campanilla de la casa de Evlampi Stepanovich. Quédate aquí, ordenó el viejo al sobrino una vez que hubieron penetrado en el recibidor. Pasaré a verle. No me acarreas más que preocupaciones, imbécil. Espérame aquí, cochino. Se sonó, se arregló la condecoración del cuello y entró en el gabinete dejando en el recibidor al mozo con el corazón en un hilo. ¿De qué hablarán? Se preguntaba moviendo nervioso los pies mientras le llegaba desde el gabinete el burmullo de las dos voces. ¿Está oyendo al tío? Incapaz de resistir la incertidumbre, se acercó a la puerta y aplicó en ella una de sus grandes orejas. Imposible, oyó decir a Evlampi Stepanovich. Por Dios, le juro que no puedo. Le aprecio a usted como a un amigo. Haría por usted cualquier cosa, pero no esa, no insista. Estoy de acuerdo con su excelencia. Es un mozalbete perverso. No pretendo negarlo y le diré más amigo y bienhechor mío. No es solo un borracho, eso tendría perdón. Es un canalla. Puede robar lo que se le ponga mano y es un maestro en el arte de desvalijar y hasta en el de calumniar. Un truán. De lo que no se encuentra, hoy le hace a usted un verdadero favor y mañana escribe una denuncia contra usted. ¿Un verdadero miserable? No, no le tengo ni pizca de lástima. De estar en mi mano le hubiera mandado hace mucho a freír espárragos. Pero la que me da pena excelencia es su madre. Por ella se lo pido. El muy bribón le ha robado todo el dinero y se lo ha gastado en fino. El mozo se apartó de la puerta, dio un paseo el mozo por el recibidor y al cabo de unos minutos volvió a aplicar el oído. Hágalo por la pobre viejecita excelencia, suplicaba el tío. Se muere de pena al ver sin empleo al bellaco del hijo. Bueno, bueno, que vuelva. Pero con una condición. Al menor desliz, fuera. Échelo a la calle al muy pillo en cuanto se desmadre. El sobrino tornó a retirarse de la puerta y empezó a dar vueltas por el recibidor. Bravo por el tío, exclamó para sí, frotándose las manos de contento. Vaya si sabe conmover. A pesar de su incultura le salen las frases bordadas. En la puerta del gabinete apareció el tío. Te han readmitido, pronunció severo. Te han readmitido. Vamos, cochino. Gracias, tío, suspiró el mozalbete, pestañeando lleno de gratitud y besándole la mano. Sin tu protección estaría perdido hace mucho. Salieron a la calle y se encaminaron a su casa. El viejo, sombrío y concentrado. El joven, resplandeciente y alegre. Fin El certificado. Un cuento de Anton Chekhov. Era mediodía. El hacendado Boldiriev, un hombre alto, robusto, con la cabeza pela de los ojos altones. Se quitó el paleto, se secó la frente con el pañuelo de seda e, indeciso, entró en la oficina pública. Allí escribían. ¿Dónde puedo tomar un certificado aquí? Se dirigió al portero, que traía del fondo de la oficina una bandeja con vasos. Me hace falta consultar y tomar una copia del decreto de la gaceta. Diríjase allí. A ese que está sentado cerca de la ventana, dijo el portero señalando con la bandeja el extremo de la ventana. Boldiriev tosió y se dirigió hacia la ventana. Allí, tras una mesa verde con manchas, como el tifus, estaba sentado un joven con cuatro mechones en la cabeza, una nariz larga, barrosa y un uniforme desteñido. Metiendo su gran nariz en los papeles, escribía. Cerca de su fosa nasal derecha paseaba una mosca y él a cada rato estiraba el labio inferior y se soplaba bajo la nariz, lo que le otorgaba a su rostro una expresión preocupada en extremo. ¿Puedo yo aquí con usted, se dirigió Boldiriev, conseguir un certificado sobre mi asunto? Yo soy Boldiriev y, a propósito, me hace falta una copia del decreto de la gaceta del 2 de marzo. El funcionario mojó la pluma en el tintero y miró, si no había tomado mucha tinta. Convencido de que la pluma no goteaba, empezó a escribir. Su labio se estiró, pero ya no le hizo falta soplar a la mosca que se posó en su oreja. —¿Puedo obtener un certificado aquí? —repitió al minuto Boldiriev. —Yo soy Boldiriev, el terrateniente. —Iván Alexeis —gritó el funcionario al aire— como sin advertir al Boldiriev. —Le dices al mercader Yalikov cuando venga que legalice la copia del informe a la policía. Mil veces se lo he dicho. —Respecto a mi pleito con los herederos de la princesa Gutulina —farfulló Boldiriev. —Un asunto conocido. Le ruego encarecidamente ocuparse de mí. Siempre sin advertir a Boldiriev, el funcionario atrapó la mosca en su labio. La miró con atención y la tiró. El hacendado tosió y se sonó la nariz con su pañuelo cuadro ruidosamente, pero eso no ayudó. Siguieron sin escucharlo. El silencio se prolongó uno o dos minutos. Boldiriev sacó del bolsillo un billete de rublo y lo puso delante del funcionario sobre el libro abierto. El funcionario arrugó la frente, trajo hacia sí el libro y con un rostro preocupado lo cerró. Un certificado pequeño. Yo solo quisiera saber sobre qué fundamento los herederos de la princesa Gutulina. ¿Lo puedo molestar un poco? Y el funcionario ocupado con sus ideas se levantó y rascándose el codo fue a por algo al armario. Tras regresar al minuto a su mesa se ocupó de nuevo del libro. Sobre este yacía el rublo. Lo voy a molestar solo un minuto. A ser el certificado solamente. El funcionario no escuchaba. Empezó a copiar algo. Boldiriev frunció el ceño y echó una mirada sin esperanza a toda la hermandad escribiente. Escriben, pensó suspirando. Escriben para que el diablo se lo lleve del todo. Se apartó de la mesa y se detuvo en medio de la habitación dejando caer los brazos sin esperanza. El portero, que pasaba con los vasos de nuevo, advirtió probablemente la expresión de impotencia en su rostro porque se le acercó mucho y le preguntó quedamente. Bueno, ¿qué? ¿Lo consultó? Consulte, pero no quieren hablar conmigo. Dele tres rublos, le susurró el portero. ¿Ya le di dos? Pues dele más. Boldiriev regresó a la mesa y puso sobre el libro abierto un billete verde. El funcionario tiró hacia sí el libro de nuevo y se dedicó a ojearlo y de pronto, como de súbito, levantó los ojos hacia Boldiriev. Su nariz empezó a brillar, se sonrojó y se arrugó en una sonrisa. ¿Ah, qué se le ofrece? preguntó. Yo quería obtener un certificado respecto a mi asunto. Yo soy Boldiriev. Mucho gusto. Por el asunto de Gugulina, muy bien. Y entonces... ¿Qué? Hablando con propiedad. Boldiriev expuso su petición. El funcionario revivió como si lo hubieran agarrado un remolino. Entregó el certificado, dispuso que hicieran una copia, le dio una silla solicitante y todo. Eso en un segundo. Incluso habló un poco del tiempo y preguntó sobre la cosecha. Y cuando Boldiriev se fue, lo acompañó por una escalera hasta abajo, sonriendo con afabilidad y respeto y haciendo ver que estaba dispuesto a cada instante a postrarse ante el solicitante. Boldiriev sintió algo de embarazo y, obedeciendo cierto impulso interior, sacó del bolsillo un rublo y se lo dio al funcionario. Y éste seguía haciendo referencias y sonriendo, y aceptó el rublo como un ilusionista de modo que aquel solo se deslizó por el aire. Bueno, la gente, pensó el hacendado saliendo a la calle, se detuvo y se secó la frente con el pañuelo. Fin.